A través de su blog oficial, YouTube anunció que sus usuarios cuentan ahora con la posibilidad de difuminar los rostros de las personas en los videos y que con esto intentan brindar nuevas herramientas para la privacidad. Además, YouTube aclaró que antes de publicar el video podrán ver una visualización previa de cómo se verán las imágenes con los rostros difuminados. Con esto, el canal de videos más grande del mundo busca seguir ayudando en la publicación de denuncias y noticias, pero protegiendo la identidad del demandante o implicado, en muchos casos los rostros de menores de edad involucrados. Gracias por ver el video.